Bienvenidos a nuestro simulador contable de nuestro módulo herramientas contables en la unidad número 3. En esta unidad vamos a aprender a contabilizar un comprobante. En la unidad número 2 teníamos la posibilidad de crear comprobantes. ¿Qué clase de comprobantes? Facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja o comprobantes de egreso. En esta oportunidad vamos a contabilizar uno de estos comprobantes en nuestro simulador contable. Para ingresar a contabilizar ingresamos a nuestro menú principal, comprobante y damos clic nuevamente en comprobante. Él nos arroja una pantalla donde nos va a mostrar los últimos comprobantes que se han realizado en este software o que se hayan contabilizado. Para ingresar o contabilizar un nuevo comprobante le damos nuevo. Luego él nos pregunta la anualidad. La anualidad retomamos en el año que estamos trabajando que para este caso sería periodo 2015. Le damos confirmar e inmediatamente él nos ingresa a la sesión de contabilización de comprobantes. ¿Qué nos pide él? Una mensualidad. Buscamos el mes en que vamos a trabajar. Para este caso vamos a trabajar en el mes 1. Para caso de ejemplo. Organización. Nos sale el nombre de la organización. En el caso de ustedes saldrá el usuario correspondiente asignado por la universidad para ustedes. Código o tipo de comprobante. En este caso seleccionamos la clase o el tipo de comprobante que deseamos realizar. Para el ejemplo de nosotros vamos a realizar un egreso. Numeración de comprobante. En el software la numeración no se maneja automática. En este software se maneja manual y para el caso de nosotros vamos a darle 0002. El comprobante 3002. En este caso es el segundo comprobante que vamos a realizar. Fecha. Buscamos el mes correspondiente al que vamos a trabajar. Para nosotros la mensualidad es el mes 1. Entonces nos dirigimos al mes 1 del año 2015 y el día. Seleccionamos el día en que queremos que quede contabilizado este comprobante. Para nuestro caso vamos a tomar el día 7. Detalle. En esta parte de detalle vamos a colocar una pequeña descripción de lo que estamos cancelando con este comprobante. Para el caso del egreso cancelación de facturas o ya sea de compra de mercancía o de gastos. Entonces vamos a colocar cancelación, cancelación, factura número 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, después el siguiente paso a seguir es empezar a contabilizar manualmente. Entonces para yo realizar un comprobante de egreso y contabilizar un comprobante de egreso en este caso haría un asiento contable sencillo. Solo utilizaría dos cuentas. Una que sería débito y la otra que sería crédito. Para la primera cuenta sería débito. Y seleccionamos, damos clic en la flechita roja y venimos y seleccionamos la cuenta contable a la cual vamos a debitar. En este caso vamos a debitar proveedores nacionales. Seguido le damos tab y él nos manda al número de soporte. En este espacio colocamos el número de la factura que estamos cancelando. Nuevamente le doy tab y él nos envía a una fecha fecha de soporte. Vale la pena aclarar que hay campos que no son necesarios diligenciarlos. Entonces en este caso no vamos a diligenciar la fecha soporte en línea. Tercero. El tercero que nos solicita cuando nos habla de tercero como mirábamos en el anterior ejemplo es una persona o un número de identificación al cual le vamos a cancelar, le vamos a cancelar en este caso, le vamos a cancelar esta factura. En este caso vamos a tomar un ejemplo de seleccionar Alcazaz. Vamos a cancelarle una factura a nuestro proveedor Alcazaz. Después de haber seleccionado el tercero le damos tab y él nos envía a una casilla donde nos solicita el municipio. Entonces en este caso vamos a escoger Bucaramanga porque el pago se está realizando desde la ciudad de Bucaramanga. Detalle en línea. Este detalle en línea normalmente nosotros volvemos a colocar o el detalle que habíamos colocado al principio o sencillamente puede ser dejarlo como espacio en blanco. Centros de costos. Los centros de costos se manejan cuando nosotros normalmente contabilizamos una factura de gasto para saber a qué centros de costos lo vamos a direccionar. Entonces por ejemplo un servicio de mensajería que fue realizado por el departamento de contabilidad. Entonces ahí seleccionamos el centro de costos de contabilidad. Si fue realizado por otro departamento pues inmediatamente seleccionamos. En este caso no seleccionamos centros de costos porque es compra de mercancía y los proveedores no tienen centros de costos. Subcentros de costos. Subcentros de costos. Por ejemplo cuando del departamento de contabilidad se divide cartera, tesorería. Entonces en este caso lo que es cartera y tesorería pasarían a ser subcentros de costos. Pero como les decía anteriormente no lo necesitamos en este caso. división pre-expuesta. En este espacio no es necesario llenarlo debido a que a que no es indispensable. No, me trabé ahí. ¿Puedo seguir? división pre-expuesta. Este campo no es necesario llenarlo. Inmediatamente al hacer división pre-expuesta que pues es un campo en que no es necesario nos dirigimos al valor. En este valor vamos a colocar el valor que le vamos a cancelar a nuestro proveedor por concepto de pago de alguna factura. Entonces para el ejemplo vamos a poner 2.560.000. base de retención. Cuando nos pregunta base de retención, normalmente en un comprobante de egreso no colocamos base de retención porque sencillamente en el momento de haber contabilizado la compra se debió haber contabilizado las retenciones correspondientes. Entonces nos dirigimos a la segunda cuenta. En este caso que sería la de naturaleza crédito y vamos a seleccionar la cuenta de caja general teniendo en cuenta que este pago se va a realizar en efectivo. Entonces nuevamente nos pregunta el número del soporte para el ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Fecha de soporte en línea no es necesario. Tercero. En este caso en la cuenta de caja no es necesario digitar un tercero debido a que el plan de cuentas en el grupo disponible no vemos necesario que esta cuenta sea a nivel de terceros. Entonces por lo tanto podemos seguir ciudad, volvemos y colocamos la ciudad en que se está realizando el comprobante, detalle en línea lo dejamos en blanco, centros de costos no seleccionamos porque sencillamente es un egreso, no estamos contabilizando un gasto, no estamos contabilizando un gasto y nos dirigimos al valor y ponemos la misma cifra, 2 millones 560 mil. En este caso la contabilización del egreso ya se realizó. Ahora nos dirigimos a la parte inferior donde él nos va a mostrar unos campos en la cual nos va a mostrar el valor débito y el valor crédito o si el documento queda descuadrado. Pero esto lo podemos revisar en el momento de que le demos, después de que le demos guardar, le damos guardar, selecciono el comprobante número 2 para saber si me quedó bien hecho y me cuadró o no hubieron descuadres y sencillamente le doy modificar. De esta manera yo puedo visualizar que mi comprobante quedó bien contabilizado, que número de líneas se necesitaron nada más 2 y que el comprobante no se encuentra descuadrado. Después de haber contabilizado un comprobante contable, él nos trae a la pantalla principal donde nos muestra el comprobante realizado. Para que este comprobante en el estado que se encuentra abierto en este momento, este comprobante no nos está actualizando auxiliares e informes. Entonces para que este comprobante nos actualice la información dentro de estos estados financieros o dentro de estos informes, debemos seleccionarlo y dar clic en actualizar auxiliar. En esta parte damos clic y él automáticamente nos está cargando este comprobante a nuestros libros contables. Aquí tenemos que esperar unos segundos nada más, que es cuando está haciendo el proceso el mismo simulador para que lo hubiera cargado. Entonces, cuando ya nos cargó y nos actualizó los auxiliares y los libros, automáticamente el comprobante se elimina o se deja de visualizar dentro de los comprobantes pendientes o resultados de búsqueda. De esta manera finalizamos cómo podemos contabilizar un comprobante en nuestro simulador contable.